Abre, vamos lindos, vamos lindos Pétela mano Abre, ve vamos lindos Pétela mano Pétela mano ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡7! ¡Golpe 7! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! 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 Y la voz de Darío es imponente. Él es entrenador Azul Él es entrenador de aquí ¡Suéltate! 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 ¡Dale Linder! ¡Linder! ¡Ey! ¿Por qué se cubre así? ¿Por qué se cubre así? ¡Dale Linder! Faltan 30 segundos ¡Aquí! ¡Son 3 minutos! ¡Dale Linder! ¡Dale Linder! ¡Linder! ¡Hijo de puta más sangre! ¡Bien! ¡Bien!